en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño decía el presidente Álvaro Uribe Vélez en una de esas expresiones tan gráficas que él utiliza para las cosas para aproximarse a las realidades que cuando uno se cansa de explicar la gente está empezando a entender y no es porque la gente se atorpe no ni más faltaba es porque está ocupada en mil cosas es porque tiene su cabeza puesta en su realidad cotidiana en sus afanes en sus discusiones con la vida y le pone mediana atención a las cosas que suceden pero bueno dejémoslo de lado y vamos a explicar lo que no puede fatigarnos porque es el asunto más grave que ha pasado en Colombia en mucho tiempo y que no ha sido analizado por la prensa salvo por la hora de la verdad y ello es que Colombia se volvió en un narcopaís las cosas están prohibidas o están permitidas lo único que está prohibido es lo que se prohíbe expresamente y para lo que se pone el poder del estado la coercibilidad que llamamos nosotros los que estudiamos filosofía del derecho al servicio del cumplimiento de esa de esa norma si una cosa está prohibida tiene que ser castigada tiene que ser sancionada lo que no está castigado lo que no tiene sanción legal en los términos del código civil civil si señor la consecuencia favorable y desfavorable que se sigue del cumplimiento o incumplimiento de una ley lo que se sigue de ello es el cumplimiento forzoso de la obligación que se impone todo lo demás está permitido y resulta que el gobierno del presidente petro ha resuelto permitir los cultivos ilícitos porque lo ha dicho con toda claridad de aquí en adelante no habrá erradicación aérea que no la impuso el presidente duque y esa es una deuda que él tiene y tendrá para siempre con la historia pero la erradicación manual la que se cumplía por parte del gobierno del presidente duque a costa tan alta debidas de la integridad de tantos muchachos que perdieron sus piernas o que perdieron sus ojos en estos intentos por erradicar manualmente la coca eso tampoco lo habrá no habrá erradicación forzosa conclusión está permitido sembrar coca está permitido mantener coca los cultivos ilícitos no pueden ser erradicados por el estado colombiano de manera que si por cualquiera circunstancia la policía llegare a un fondo a un predio o a un conjunto de predios donde una persona o la comunidad tiene sembrados cultivos ilícitos le dirán usted no nos puede erradicar estos cultivos forzosamente porque voluntariamente no lo quiero hacer y asunto concluido eso significa que se aumentarán exponencialmente los cultivos ilícitos eso significa que cada vez se producirá más coca más pasta de coca y más clorhidrato de cocaína eso significa nada más y nada menos que nos han convertido de facto dirían los latinistas en un narco país nada menos que esa gravedad tiene la decisión que se tomó de no erradicar forzosamente los cultivos ilícitos dejan de ser ilícitos dejan de ser ilícitos la fuerza del estado no la puede imponer porque no es una conducta prohibida sino que es una conducta permitida hoy en colombia en este momento queridos oyentes de la hora de la verdad tener cultivos de coca es un acto lícito de parte de quien los tiene comunidades o personas o quien quiera que sea y no puede ser no puede entrar eso en contradicción con la fuerza del estado el estado no erradicará esos cultivos si al año se hacían erradicaciones manuales de más de 100 mil hectáreas quiere decir que en este año que corre vamos a terminar con más de 300 mil hectáreas o 400 mil hectáreas sembradas de coca quien sabe con cuantas más la cocaína señores será dueña absoluta del campo lo era de hecho desde que se prohibió la erradicación aérea de los cultivos ilícitos que era la manera más eficaz de controvertir esa práctica nefanda pero ahora sí que es cierto está permitido tener cultivos ilícitos no se los puede erradicar forzosamente si ustedes ven ahora un gran cultivo ilícito en un sitio determinado ni se moleste yendo a la policía a contarle ni se moleste acusando ante la fiscalía general de la nación la existencia de ese cultivo ilícito para que para que le contestarán eso está permitido no hay erradicación forzosa si voluntariamente el dueño del cultivo no la quiere erradicar pues que no la querrá erradicar tratándose de un negocio tan fecundo en buenos resultados económicos no hay nada que hacer colombia se ha convertido ahora sí de derecho en un narco país dios nos libre las consecuencias que eso tendrá lo que eso implica en nuestras relaciones internacionales lo que eso implica para la paz pública lo que eso implica para la seguridad en los pueblos en las grandes ciudades en los campos de colombia colombia se ha convertido en un narco país por decisión del gobierno del presidente petro solo cabe decir con una expresión muy coloquial que horror colombia un narco país escuchamos el editorial del doctor fernando londoño hoyos en ahora la verdad son las 7 de la mañana 24 minutos celebremos juntos el mes de la generación que se merece todo